¿Cómo viviste esta primera noche de Showmatch con Marcelo? Muy emocionante, muy en familia, muy sabiendo que hace 30 años también estábamos todos acá y cuando miraba a todos decía, quiso de haber llegado hasta acá porque hace 30 años que todos venimos recorriendo un camino lindo y este programa ha traído mucha alegría a la gente, sigue trayendo mucha alegría a la gente y miraba la inmensidad, con lo que significa la palabra inmenso de la cantidad de gente que trabaja, la inmensidad de gente trabajando dije, qué suerte que se le haga trabajo a tanta gente Y lo que se viene ahora, también, el jueves arrancan, ¿cómo va a ser este nuevo formato, Patricia? Vamos a buscar talentos por todo el país, pero talentos de todas las artes y no solamente el canto, hay bailarines, tropezistas, malabaristas, consorcionistas, magos y bueno, vamos a tener que jugar, no sé, me pone nerviosa jugar pero, claro, yo siempre trato de hacer pie, hincapié en los logros y los obstáculos, tratar de darle un tip para que pueda sortearlo creo que ese es mi tarea ¿Qué vas a buscar dentro de tantos talentos, no hay tantas variedades que vas a encontrar? Yo no tengo idea, creo que me sorprendan, que me conmuevan, pasa por ahí creo que el arte debe ser imperfecto entonces busco en la imperfección del intérprete, eso que te conmueve ¿Cómo lo viste a Marcilio? ¿Contenta, emocionada? Muy, re emocionada con su familia, con su esposa, con tantos amigos que lo quieren muy, muy emocionada, la verdad que muy emocionada Bueno, muchas gracias a todos los escritos, gracias a todos Gracias a todos, chao, chao